Amigos, nuevamente, tu brujo Marcos de León, el brujo colombiano, 100% brujo real, que hace que sus problemas en el amor, la pasión y el sexo, paren, vuelvan a ser la misa, la relación, las lunas del amor, las mieles del amor, como si se fueran asustados. Yo no te ofrezco manipulación 100% brujería real, porque lo que hago yo, créame que nadie lo hace, tu brujo Marcos de León manipula la brujería como tiene que ser magia blanca, magia roja, negra, hago amarrezudú, amarrezudú, hago toda clase de brujería, si le quiere decir a esa persona, yo, con mi ayuda, créame que lo ponemos a sufrir, a que le pague con creces, porque eso es lo que hago yo, vean mis altares, mis procedimientos, créame que son, manipulando, manipulando, con trabajo, sudor, que hace tu brujo Marcos de León, acá estos mecanismos, hacen más fácil de su vida, amigos que están esperando, tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas, en el amor, la pasión y el sexo, créame en las redes sociales, en mi página web, ahí van a encontrar toda mi información, mis contactos, mis papás, si me entiendes, un 30 segundos, de comunicación por el whatsapp, o por los correos, créame que yo les cambio la vida, amigos, yo soy el grupo colombiano, grupo real, y créame que lo que hago yo, no lo hace nadie, deja el miedo, y cambia tu vida.